Y ahora sí la historia de este conserje, que se ha convertido en un héroe, aunque eso le costara la vida. Eran poco más de las 5 de la mañana del jueves 9 de noviembre, cuando la vida diaria en la escuela primaria noruega, ubicada en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venostiano Carranza, cambiaría por completo. Dos sujetos ingresaron a las instalaciones del plantel escolar. Carlos, el conserje de 63 años, escuchó ruido y salió para investigar qué estaba pasando. En el segundo piso, encontró a los presuntos delincuentes y los enfrentó para impedir el robo. De acuerdo con reportes de vecinos, se escucharon gritos y forcequeos. Incluso aseguran haber oído amenazas de muerte. En cuestión de segundos, Carlos fue arrojado al vacío, lo que le ocasionó la muerte. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital informó que efectivos arribaron al lugar y encontraron al conserje sobre la cinta asfáltica, por lo que acordonaron el área y solicitaron los servicios de emergencia. Los paramédicos que llegaron al lugar diagnosticaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a un traumatismo cráneo encefálico severo. Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida, pero ya se iniciaron las investigaciones correspondientes por este hecho. Para DPC, Ángel Carranza. Gracias, Ángel. Que en paz descanse. Sin lugar a dudas, este señor que será, no lo dudo, bien recordado entre la comunidad de estudiantes. De lunes a viernes tenemos una cita en DPC. Nos vemos a las 8 de la mañana en el 3.1, Imagen Televisión, o en cualquier otro momento en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!